Acaban de ver ustedes la interpretación que tanto del bolero como del paloteado de Lanuza nos acaban de hacer el grupo folclórico de Sallén de Gallego, el bolero de Sallén de Gallego por supuesto. A continuación va a hacer su intervención en esta muestra de folclore el grupo de Benavarre. Benavarre es un pueblo de la litera que nos va a interpretar su baile de palos o paloteado como se llama en otras zonas de Aragón. Este paloteado formaba parte de un antiguo danse que se bailaba en la localidad que se ha perdido a trozos, que parte de él se conserva, que antiguamente se interpretaba con gaita aragonesa de Fuelle, que el instrumento se perdió en Benavarre y que ahora es una curiosa banda como van a ver compuesta por clainetes, saxofones, violín, trombones y redoblantes que nos lo van a interpretar y que se compone de cuatro mudanzas que son las que nos van a interpretar ahora el baile de Istochets de Benavarre. Gracias. 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 La cardelina, el rápido, el arrastrado, el cruce y el cuadro han sido las mudanzas que ha interpretado el baile del Stochés de Benavarre dentro de esta quinta muestra de folclore aragonés.